Y bueno, ya estamos listos también para poder continuar con más aquí en Ole El Salvador. Queremos recordarle que todos los días, siempre para todos los cumpleaños, tenemos Vale de lado, Sarita. Así es, o sea, eso lo puede llevar de una manera muy fácil. ¿Cómo es? Pues mire, se va a través del Facebook de Ole El Salvador. Esta dinámica es Facebook. Se va a buscar el post del día, podemos salir cualquiera de nosotras tres en una fotografía. Y usted tiene que escribir un comentario, feliz cumpleaños, puede ser, bueno, quien cumpleaños justamente hoy, verdad, que es 15 de diciembre. Le escribe feliz cumpleaños, le da todos los bonitos deseos y luego sube una fotografía. Es muy importante que cumpla 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque al momento de venir a retirar su Vale, tiene que traer el Dewey. Y si es un menor de edad, tiene que traer la partida de nacimiento. No importa si está vencida, lo que queremos ver es que sí pueda cumplir años hoy, 15 de diciembre. De esta manera usted está participando, ¿por qué? Por un pastel helado grande. Esto lo va a poder aprovechar junto a toda la familia. Así que póngase las pilas, la dinámica es muy bonita y el premio es muy delicioso. Así que si usted estaba buscando, pues, algún pastel justamente para el fin de semana, también recuerde que en la Saladería Sarita puede encontrar pastel helado delicioso. Justamente para esta época, ¿verdad? Que hay que compartir con la familia y con los amigos. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Huele el Salvador. ¿Cómo están? Buenos días. Para mí es un gusto estar con todos ustedes, como todos los días. Y vamos a ver qué es lo que nos dicen los astros para hoy. Para los Aries, hoy es un momento de muchas decisiones a tomar, mi querido Aries. Así que si no conoces del tema, por favor pide consejos para que no te equivoques. A veces es de valientes equivocarse y entender de que no estamos preparados para tomar algún tipo de decisión. Así que te recomiendo de que si desconoces o temes eso, por favor pide consejos para que no haya ningún error en las decisiones a tomar durante este día. Para los Tauro, evita estar como que en discusiones, mi querido Tauro. En lo sentimental, apártate, por favor. Si hay algún problema con alguien que quieres, por favor, apártate. Uno de los dos tiene que dar la pauta, digamos, esa pausa de la discordia. Porque si los dos se ponen taco a taco, como dicen, van a empezar a haber mayores conflictos. Así que por favor te sugiero de que si estás pasando por algún tipo de complicación, aléjate, apártate, respira hasta días, que más adelante todo eso vuelve a la normalidad. Para los Géminis, momento de tomar decisiones importantes, mi querido Géminis. Pero no te conviene cambiar de trabajo. Quizá tengas alguna decisión de poner a alguien en su lugar. Quizá quieras pedir algún aumento de sueldo, algún cambio dentro del trabajo, sí. Pero si se trata de hacer cambios, que te enojes y que digas, hoy voy a renunciar, eso no te conviene para nada, mi querido Géminis. Así que por favor, guarda la calma, que durante los próximos días las cosas se van a componer por completo y vas a tener esa tranquilidad que tanto has deseado. Para los Cáncer, ustedes han estado como que pensando en hacer un negocio. Es el momento exacto indicado para poderlo hacer. La suerte está pasando por tu signo, mi querido Cáncer, y comienzas a ver cómo fluye más el dinero. Y vas a empezar a tener mayores ventajas económicas. Las que te van a permitir incluso salir de esas deudas que te han estado atormentando. Para los Leo, ustedes han estado como que recibiendo bastantes ofertas, pero no les cumplen a la mayoría de cosas. Así que por favor, no se atengan cuando alguien les diga algo. Simplemente traten de luchar ustedes mismos por sus objetivos para que de esta forma todo vaya fluyendo como ustedes lo han estado deseando. Para los Virgo, momento de hacer cambios, mi querido Virgo. Momento de cambiar malos hábitos por cosas buenas. Momento de cambiar amistades. Momento de tener un mayor control de tu vida. Basta de que las personas te estén como que controlándote o manipulando. Tú tienes un intelecto completamente grande y te basta y te sobra para tomar tus propias decisiones que, por cierto, van a ser completamente acertadas. Para los Libra, necesitamos poner en tela de juicio algo que nos están comentando porque nos quieren involucrar en algún problema o simplemente quieren meter en algún chisme o comentario a alguna persona que tanto estimamos. Así que por favor, valoremos en la balanza, pongamos las cosas buenas y malas en cuanto a esas virtudes. Juzguemos por lo que nos conste y no por lo que nos intenten meter en la cabeza esa gente malvibrosa que de plano quiere separarnos de nuestra familia o nuestros propios amigos. Así que mucho cuidado, mi querido Libra. Para los Escorpión, hoy es un día que vas a empezar a tener como que mayor control de tu vida también, mi querido Escorpión. Momento exacto de iniciar cambios en cuanto a tu salud. Vas a empezar a tener como que mayores oportunidades. Se te empiezan a acercar personas nuevas que vas a conocer y de esa forma tu estado de ánimo va a subir por completo. Para los Sagitario, necesitamos más concentración Sagitario porque ustedes a veces como que tienen problemas laborales o conflicto con sus compañeros de trabajo. Así que por favor, separemos los problemas personales con los laborales para no hacer una revolución por ahí. Eso les va a servir para que ustedes tomen mayor control de sus asuntos y tengan esa concentración que tanto necesitan para llevar a cabo las actividades diarias. Para los Capricornio, hay una persona que te va a empezar a buscar para pedirte alguna ayuda. Si está en tus posibilidades hacerlo, por favor, hazlo porque esa persona realmente está esperanzada en que tú le hagas ese favor. A veces como que pensamos mucho, pero luego necesitamos de otras personas. Así que por favor, si está en tus posibilidades ayudar a tu prójimo, hazlo mi querido Capricornio. Para los Acuario, necesitamos como que hacer o acelerar más las cosas. Ustedes han estado como que dejando para mañana todo lo que pueden hacer hoy. Por favor, la desidia por un lado. Si ustedes tienen algún proyecto, termínenlo. Aunque se acuesten tarde, pero denle cabida a esa responsabilidad, a esa disciplina que tanto ustedes necesitan. Y de esa forma, ustedes van a ver siempre el éxito en la puntualidad que van a empezar a manifestar. Y por último, para los Pisces, sueños premonitorios, mi querido Pisces. Vamos a empezar a tener también como que esa inspiración propia que nos va a indicar dónde podemos poner esa suerte. Jugar la suerte, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, algo de ganancia económica. Y eso va a servir para que estemos completamente bien económicamente hablando. Aparte de eso, mi querido Pisces, veo que se te acerca un viaje de mucha satisfacción y todo te va a salir a la perfección. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Luis Fernando, muchísimas gracias por la información del horóscopo. Ahora cambiemos de tema, le hago la siguiente pregunta. ¿Sabes qué se necesita para alcanzar el éxito? Pues confiar en Coaspae de RL. Tu dinero está seguro. Pásate a Coaspae y obtén el 8% de tus depósitos a plazo. Consolida tus deudas con nuestro multicrédito de consumo. Como llámanos al PDX 2205-4800 o también escríbenos a nuestro WhatsApp 6062-3064. Pásate a Coaspae de RL, tu familia financiera. Y miren, yo siento que hemos venido de brillis, brillis con las niñas. Y hablemos acerca de esas prendas que no nos pueden faltar en Navidad para brillar. Vamos a verlas. Tips de prendas para brillar en esta Navidad. Vestido de lentejuelas para Navidad. Cuando hablamos de prendas elegantes para celebraciones, una de las primeras prendas que se nos viene a la cabeza es en vestido. Una prenda elegante por excelencia que se convierte en un acierto seguro para estas fiestas. Lo hay de todos los estilos. Largos, cortos, de colores, negros. Tú tienes que elegir aquel que se adapte más a tu estilo. Falda de lentejuelas. Otra opción es hacerte con una falda glitter. Puedes combinarla con un top lencero y un blazer para crear un look de fiesta. Las blazers del corte masculino dan un toque elegante y sexy a cualquier outfit. Para una ocasión más formal, como puede ser una comida o una cena en casa, puedes combinar una falda brilli brilli con un jersey. Pantalones con lentejuelas. Al contrario que en los dos estilismos anteriores, aquí el protagonismo se lo llevan los pantalones. Porque sí, somos de las que creemos que en las celebraciones hay calidad para prendas más allá de las faldas y vestidos. Los pantalones de lentejuelas le dan un toque festivo especial al look. La Navidad es perfecta para lucir este tipo de estilismo que nos ponemos en el resto del año. Top con lentejuelas. Si buscas un look sencillo que puedas utilizar en más ocasiones, te proponemos elegir unos pitillos negros, como algunos que hemos visto, y combinarlos con un top de lentejuelas. Puedes añadir al outfit un abrigo de pelo y unos tacones negros. Enterizo con lentejuelas. Los enterizos son ideales para cualquier ocasión. Es una prenda útil, versátil y que los más favorecen. Y es que te permite ir elegante y cómoda al mismo tiempo. Si a esto le sumamos la tendencia glitter, entonces el resultado es un estilismo de escándalo. Cuidados de las Pascuas en Navidad y después. Si hay una planta típica para adornar nuestros hogares durante la Navidad, esa es la flor de Pascua. Es una planta de origen mexicano perteneciente a las familias de las Euforbiáceas. Hay Pascuas que se adaptan prácticamente a todas las climatologías del mundo. Zonas húmedas, secas, desérticas. Y la característica en común en todas ellas es que si cogemos una hoja o hacemos una incisión en un tallo, aparece una especie de leche. Se trata de un látex que es irritante para la piel. Es una de las conocidas como plantas de Navidad, ya que es durante esta época cuando alcanza su máximo esplendor. En el exterior esta planta puede llegar a convertirse en un arbusto que alcance fácilmente los 4 metros de altura. Lo que más destaca de ella no son sus flores, que de hecho son bastante insignificantes, sino sus hojas que aparecen cuando la planta empieza a florecer y que suelen ser de color rojo. Inicialmente son verdes, pero acaban tornando hacia esa tonalidad rojiza. Cuando la planta empieza a desarrollar los brotes, lo que hace es modificar las hojas de alrededor de la flor, dándoles esa tonalidad roja. Pero no solamente hay esas hojas en esa tonalidad. Actualmente podemos encontrar variedades de flor de pascua con hojas de color blanco, marfil, rosa, naranja o bicolores. Uno de los consejos a la hora de comprar una flor de pascua es fijarnos que sus capullos de flor están cerrados en forma de bolitas. Bien, ¿y cuántos no son amantes de estas hermosas plantas? Miren las pascuas y vamos a hablar precisamente del cuidado que debemos tener con ellas durante y después de la Navidad incluso. Les quiero presentar al arquitecto paisajista, ¿verdad? Luis Martínez está con nosotros. Viene de parte del vivero Santa María. Y miren, de verdad que esto es algo que yo sé que es un tema que a muchas nos preocupa, sobre todo a las mujeres, porque amamos mucho las pascuas, arquitecto. Así que cuéntenos un poco sobre la gran variedad que hay y también de cómo las podemos cuidar. Buenos días. Mucho gusto. Con las pascuas ahora de tantas variedades que han ingresado, nosotros este año logramos ingresar 10. Si ven acá, podemos encontrar en diferentes tonalidades. Tengo esta, la Marco Polo, tengo la Glitter y acá tengo una que se le conoce como Ice. Esta gran variedad, ahí depende de los gustos, porque acá también tenemos la que es la común que nosotros utilizamos. Es esa rojita. Es esta rojita. Y miren qué belleza, qué bonita se ve en la pantalla, súper roja. Lo principal es, cuando nosotros la llevamos del vivero, que la pascua vaya protegida. Si nosotros vamos en pica, lo ideal es que no la llevamos atrás, porque el viento es lo que más la va a dañar. Ok, tiene que ir así como esa muestra que tenemos en la esquina. Ajá, entonces otro problema que hemos estado teniendo con los clientes es que se llevan la pascua e intentan jalar hacia abajo y algunos las han dañado. Entonces lo ideal de esta es hacia arriba. Oh, miren qué bonita. Esta viene mixta. Esta viene mixta. Aquí pueden ver la Ice. Lo otro fundamental es el riego. Esta es una planta que requiere que esto esté húmedo en el sustrato, pero que obviamente no esté encharcado. Ok, ¿cada cuánto se debe de regar una pascua? Porque hay personas, y bueno, ustedes en el vivero han de saber que desde principios de diciembre o antes llegaron por su pascua, ¿verdad? Porque adornan bien bonito y todo. ¿Cada cuánto yo debo de permanecer regando mi pascua? ¿Y cómo debe de ser? ¿Debo de ponerle aquí la regadera o cómo? Bueno, lo ideal es que yo la deje donde le dé luz indirecta y si la dejo en esas condiciones, yo la puedo regar todos los días. ¿Qué cantidad? Lo ideal es aquí abajo, al suelo, no al sustrato, no es arriba. Ok. Entonces lo puedo hacer con una regadera, lo puedo hacer con un guacal, lo puedo hacer con una taza, pero lo ideal es aplicar la cantidad hasta que yo empiece a ver que empieza a drenar en la parte inferior. No más que eso, porque si no, queda esto encharcado y ahí es donde empezamos a tener problemas de pudrición. O sea, la riego y yo tengo que ver que empieza a salir el agua, ¿hasta ahí? Hasta ahí. Ok, súper bien. Y dice que puede ser todos los días. Todos los días. Si le está dando la luz indirecta. Sí, si yo la tengo en un ambiente que es un poco más oscuro, si es de bajarle tal vez un día sí, un día no, o cada dos días. Ok, perfecto. Súper bien. Esos datos son muy importantes para que nuestra pascua se mantenga, porque si hemos visto incluso hay centros comerciales o lugares donde uno anda, que las pascuas a estas alturas ya no están, ya las hojas se les cayeron, ya se ven secas y uno las quiere con vida por lo menos toda la Navidad. Sí, lo ideal es que esta planta le dura con esta parte de la floración hasta febrero, por lo menos principios de febrero. Y qué trabajo más difícil porque muy poco nos dura hasta febrero. ¿Qué otro tip nos puede compartir? ¿Se deben de abonar? O hay gente que a veces sigue tips así de remedios como naturales también. ¿Funcionan o no funcionan? Sí funcionan, pero hay que tomar en cuenta que cuando ahorita está en floración, no es ideal que yo le aplique ningún fertilizante. Eso es posterior que pasa la floración. Ah, ok. O sea, ahorita solo nada más que agua. Ok, perfecto. Y debe de ser directo al sustrato, oiga, para que usted esté consciente de eso. Y hasta que usted vea que ya empieza a sacar el agüita, lo deja ahí. Estamos viendo que hay diferentes variedades. Miren, están súper lindas. Esta es la clásica, ¿verdad? Que hemos conocido. Esta también, me gusta esta que lleva la combinación de colores. Esta, esta que también está combinado. Miren, sí, usted, yo creo que en la tele se ve como que fuera artificial, ¿verdad? Pero es natural, súper bonitos. La blanca y esta está como con chispitas también. Esa es la glitter. Que ya la van a ver. Todas las, las, todas este tipo de pascuas, ¿pueden llevar el mismo cuido? Sí, todas el mismo cuido. Ok. Y cómo es, entonces, miren qué linda, esta está como chispiadita. ¿Cómo es el cuido posterior? Vaya, posterior que termina... La Navidad, digamos. La Navidad, la floración. Yo puedo tener, arquitecto, una pascua durante todo el año. Sí, esta pascua puede tenerla hasta incluso de años y años y la sigue utilizando. No es que se tenga que morir. No, vaya, lo que yo tengo que hacer es trasplantarla a una maceta que sea un poco más grande que esta, con tierra preparada, podarla y esperar el próximo año volverla a podar en la época donde se requiere, que es más o menos por allá por septiembre. Para que logre la floración a pascua lo que necesita por lo menos son 16 horas de oscuridad. Entonces, por eso es que florea en esta época, porque estos son los días que son más cortos. Entonces, esa oscuridad es la que le estimula para que empiece a colorear. Oh, miren qué bonito. Es decir, pero son de mucho cuidado en realidad, ¿verdad? Si yo quiero podarla, puedo ir al vivero y que me ayuden a podarla. Sí, o sea, se le puede hacer el trasplante, no hay problema. ¿Y cómo se refiere cuando es tierra preparada? Lo que pasa es que ahorita está en un sustrato que es una mezcla que es como una fibra de coco con un poco de cascajo. Ok. Entonces, le digo tierra preparada cuando yo mezclo hojarasca, tierra negra y cascajo. Porque si yo en una maceta pongo tierra negra, eso con el riego se va a compactar demasiado y ese encharcamiento es el que me va a arruinar la planta. Sí, porque mire, ahí estaban viendo ustedes en pantalla que esta tierra no es solo tierra, sino que va como mezcladito. Por eso es que es así, para que no se compacte y se haga duro. Es correcto. Y así debo de trasplantarla también. Bueno, de hecho, nosotros hicimos una cápsula acá en Olé El Salvador de cómo trasplantar y va primero también el... El cascajo al fondo. El cascajo al fondo y después colocamos nosotros la tierra, que también ya la vendían así un poco preparada, ¿verdad? No era solo lo muy negro. Hablemos también de las diferentes presentaciones que hay, porque miro que esta está como pequeñita también y esta no hay ningún problema, no se va a salir de la maceta, no se va a asfixiar o algo. Bueno, tenemos esta que es conocida como ejecutiva, tenemos esa que es la secretarial. Ay, miren qué belleza, chiquitita. Y tenemos otra que se conoce como la jumbo. ¿Qué es? ¿Cuál? Esa ya se nos quedó sin jumbo ahorita, pero es una que viene en una maceta redonda y que vienen más brotes y obviamente por eso crece más, sea más grande. Súper, bien. Si nosotros ponemos que le dé mucho sol, esto va a ser muy malo para la Pascua. Vaya, la Pascua por lo general es de sol, pero estas como han sido tratadas en vivero para estimular la floración, para que salgan en esta época, han sido trabajadas en invernadero. Sí, porque a veces nos dicen que cuando hay flor tiene que darle mucho sol. Sí, pero si como se ha trabajado en invernadero, si yo la pongo en el sol, ahorita se va a quemar. Oh. Ajá, entonces después que termine la floración, si la puedo podar, ahí sí ya la puedo pasar poco a poco al sol. Ok, bueno, eso es bueno saberlo. Y yo creo que la mayoría de Pascuas que se compran en esa temporada es el mismo cuido, ¿verdad? Sí, son de invernadero. Para que todos también lo tomen en cuenta. También cómo debe de ser el clima, porque acá tenemos esta presentación que dice que es como secretarial, ¿verdad? Así es conocido. Entonces, a veces en una oficina, supongo que el nombre es porque también las tenemos en la oficina, y es bien común también que usted va a un negocio y en la entrada, en la recepción hay Pascuas, pero a veces hay aire acondicionado. ¿Qué pasa con eso? ¿La puede dañar o cómo debo cuidarla? Sí, bueno, estas en la casa yo tengo que alejarlas de las ventanas donde les dé los vientos predominantes, más ahorita que tenemos un clima bastante fuerte. En el aire acondicionado el tema es la temperatura. Si estas están a menos de 16 grados, se empiezan a desfoliar y a ponerse, a botar la hoja y a ponerse amarilla la hoja porque no son para temperaturas tan bajas. Ok, ¿y es normal que se le caiga una hojita, por lo menos en este tiempo? Sí, que se le caigan las hojas es normal, pero que las bote todas no. Ahí es porque o la he dejado con demasiada agua o no le he puesto, o le está dando el viento de frente. Hay personas que también yo he visto le ponen hielo al agua, ¿eso es bueno? Eso no es ideal. Ok, ¿por qué? Porque como le comentaba, cuando la temperatura es de 16 grados hacia abajo, no están para ese tipo de temperatura muy baja. Entonces si yo le pongo hielo al agua, le estoy aplicando directamente a la raíz demasiado frío. Ok, y eso tampoco es correcto. Hablemos también, hay personas que suelen regar al mediodía o a veces dicen que solo en la mañana se les debe colocar agua, solo en la noche. ¿Con las pascuas tiene que ver esto o es un mito? Bueno, lo ideal es que no se haga tal vez de noche porque obviamente de noche con estas temperaturas que tenemos muy bajas, eso le va a dejar demasiado frío la parte del sistema radicular. Lo ideal es, si yo voy a hacerlo en la mañana, ahorita si usted le mete el dedo acá, se siente bien húmedo. Entonces, si yo lo siento húmedo. O sea, esto es un tip, para regar yo mi plantita tengo que meterle el dedo. Ah, pero si está húmedo. Sí, entonces si yo lo veo en la tarde, le meto el dedo y ya lo siento que está seco, entonces sí le tengo que aplicar. Pero lo ideal es que no sea al final de la tarde. Ah, ok, súper bien, ahí les queda el tip de cómo pueden ustedes probar también qué tal se encuentra la tierra de nuestra pascua porque ya escuchamos al arquitecto que pueden durar incluso hasta el mes de febrero y si quieren con todos los tips que nos compartió hasta el próximo año. Ya en otro planto puede ser incluso más grande, ¿verdad? Sí, correcto. La pascua. Bueno, muchísimas gracias arquitecto. ¿A dónde podemos encontrar todas estas pascuas? Todavía hay variedad, ¿verdad? Sí, todavía tenemos variedad, estamos ubicados frente al Centro Escolar Alberto Más Ferrer en la entrada de Santa Tecla y ahí está con todas las variedades. Yo creo que no se pierden, miren, Vivero Santa María, donde va a poder encontrar toda esta variedad de pascuas que se ven preciosas y me encanta porque todas están así de cuidaditas. Bueno, así que ahí está, mire, quiere usted la rojita, ¿qué nombre tienen estas? Marco Polo. Marco Polo. Ice. Ice. Solo que aquí está mezclada con la roja común. Ajá, la ice es la que tiene como los dos colores. Sí. Ok, está esta que es la secretarial, digo. Secretarial por el tamaño. Y blanca. Y blanca. Y blanca y esta es la, ¿cuál? Esa es la glitter. Glitter, miren, porque lleva como las chispitas, todas están hermosísimas, así que ahí está para que usted pueda decorar la entrada de su casa, pueda decorar su oficina o incluso como regalo, son muy bonitos detalles en esta Navidad, las pascuas. Ahí aparece en pantalla la fanpage de Viveros Santa María El Salvador, búsquelos y también el teléfono 2228-1336 para que usted pueda llamar, pedir información, se pueden hacer encargos también de pedidos grandes. Sí. Ok, perfecto, para que puedan ustedes tener sus pascuas y una gran variedad de plantas también, ¿verdad? Correcto. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador, ya sabemos cómo cuidar nuestras pascuas. Y bueno, ahora estamos listos para nuestra sección de noticias, Notiola. Vamos a hablar un poquito acerca de esta vacuna experimental contra el cáncer que está siendo combinada con la inmunoterapia y sigue mostrando muchísimos beneficios para todos los pacientes y en contra del melanoma. Esto ha mostrado un ensayo y es que mire, esta vacuna de ARNM en una investigación utilizada junto a su inmunoterapia continúa mostrando beneficios para todas aquellas personas con formas de alto riesgo de melanoma, cáncer de piel. Así dijeron los fabricantes del medicamento este jueves, en un seguimiento de tres años con participantes del ensayo, a quienes se les había extripado completamente el melanoma en etapa 3 o 4, pero que tenían un alto riesgo de que el cáncer regresara, aquellos recibieron esta vacuna moderna junto con una inmunoterapia. Tuvieron un 49% menos de riesgo de recurrencia o muerte en un riesgo del 62% menor de propagación de células tumorales a distancia o muerte en comparación con aquellos que solo recibieron la inmunoterapia. Esto dijeron las compañías en un comunicado de prensa. Un seguimiento de dos años encontró un riesgo del 44% menor de recurrencia o muerte en un riesgo del 65% menor de metástasis a distancia o muerte en las personas que recibieron la inmunoterapia o la vacuna, en comparación con aquellos que la recibieron sola cada una por separado. Aproximadamente una cuarta parte de los participantes del ensayo que recibieron Kate Truda la vacuna conformaron eventos adversos graves relacionados con el tratamiento, en comparación aproximadamente con el 20% de los que recibieron solo Kate Truda. Los efectos secundarios más comunes que se atribuyen a la vacuna fueron la fatiga, el dolor en lugar de la inyección y algunos escalofríos. Es así como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó por primera vez Kate Truda, que aumenta la capacidad del sistema inmunológico para detectar y combatir células cancerosas para el tratamiento de ciertos tipos de cáncer en 2014. La agencia otorgó una designación de terapia innovadora combinada con Kate Truda, en un estado en el que acelera el desarrollo y revisión de medicamentos destinados a poder tratar esas afecciones graves y que la evidencia clínica preliminar indica que puede ser una mejora sustancial con respecto a las terapias disponibles. Los datos de dicho ensayo de fase 2B de las terapias no han sido revisados por pares ni publicados en una revista profesional. Moderna y Merck dicen que han comenzado los ensayos en fase 3 sobre el melanoma. Así que se espera lo mejor de este ensayo y bueno, verdad, poder encontrar una cura o por lo menos poder evitar que el cáncer regrese. Muy bien, y en otras informaciones vamos a hablar lo que dijo el Papa Francisco sobre su postura de la IA, de la inteligencia artificial, que pide un tratado que la regule porque podrían estar en una próxima dictadura tecnológica. Saben que el Papa Francisco pidió este tratado internacional para regular el uso de la inteligencia artificial, advirtiendo del riesgo de que esta nueva tecnología provoque una dictadura tecnológica que amenace la paz y la democracia. El pontífice de 86 años quiere que los líderes mundiales acuerden un tratado internacional vinculante sobre la inteligencia artificial desarrollado dentro de un marco ético. El Papa Francisco hizo el llamado en su mensaje anual para el Día Mundial de la Paz, que celebra la Iglesia Católica cada uno de enero. La capacidad humana única para el juicio moral y la toma de decisiones éticas es más que una compleja colección de algoritmos y esa capacidad no puede reducirse a programar una máquina que, por muy inteligente que sea, sigue siendo una máquina, escribió el Papa Francisco. Hay que plantearse una serie de preguntas urgentes. ¿Cuáles serán las consecuencias a mediano y largo plazo de estas nuevas tecnologías digitales? ¿Y qué impacto tendrán en las vidas individuales y en las sociedades, en la estabilidad internacional y en la paz? El Papa lanzó una enérgica advertencia contra los sistemas de armamento controlados por inteligencia artificial, que calificó de causa de grave preocupación ética, al tiempo que alertó sobre el mal uso de la tecnología, que incluye la interferencia en las elecciones, el auge de una sociedad vigilada y el aumento de las desigualdades. Todos estos factores corren el riesgo de alimentar los conflictos y obstaculizar la paz, afirmó el Papa. A pesar de su mensaje cauteloso, el Papa Francisco elogió los impresionantes logros de la ciencia y la tecnología, insistiendo en que la inteligencia artificial también ofrece oportunidades apasionantes. Muy bien, ¿y usted en algún momento ya se ha aguantado un estornudo? Pues fíjense que hay un caso que está dando vuelta al mundo incluso, porque en las redes sociales ya se dio la noticia, incluso médicos están averiguando también un poco más al respecto. Un hombre se ha perforado la tráquea por aguantarse un estornudo. Les cuento un poquito más de los detalles de esto que sucedió. Fíjense, y esto, todas las personas hemos escuchado que en algún momento de la vida pues nos aguantamos los estornudos y que esto no debe de ser así. Y se debe a varios factores como inflamación en los vasos sanguíneos, hemorragias, dolor de oído, entre otras. El mundo ha registrado el primer caso de este hombre que se abrió un hueco en la tráquea luego de intentar contener el estornudo. La revista académica BMJ Case Studies, quienes analizaron el extraño suceso, este es el primer caso reportado en el mundo, decían, en el que una persona sufre esta lesión luego de contener el estornudo. El registro médico data que este caso se presentó el pasado 1 de diciembre y le ocurrió a un hombre en Escocia que se encontraba conduciendo un automóvil y experimentó una reacción alérgica. Para no estornudar de manera fuerte, este hombre se cubrió la nariz y la boca contrayendo el estornudo. Pues en los estudios se demostró que es cerrar las vías respiratorias y la boca puede ejercer una presión 20 veces mayor a la de un estornudo normal, lo que causó presión en la tráquea de este hombre. Un agujero de 2 por 2 milímetros se abrió en la tráquea de este escocés y tuvo que dirigirse al hospital más cercano debido a los fuertes dolores, hinchazón y también dificultad incluso para moverse. Aunque el hombre no tenía problemas para hablar, respirar o tragar, sí hubo un leve crujido que alertó a los médicos, quienes remitieron una radiografía. El diagnóstico arrojó que esta persona tenía un efisema quirúrgico. ¿Y qué es un efisema quirúrgico? Esto significa que el hombre tuvo aire atrapado debajo de las capas de tejido de su piel. En el caso del escocés, entre el tercer y el cuarto hueso de la vértebra del cuello, además de aire acumulado en sus pulmones. Se debe de advertir a todo el mundo que no reprima los estornudos pellizcándose la nariz mientras mantiene la boca cerrada, ya que todo esto puede provocar una perforación tráqueal, alertan las autoridades. Así que si usted ha hecho eso, pues no tenga pena. Más vale estornudar que sufrir esas graves consecuencias. Lástima, esperamos que se recupere pronto. Y bueno, bueno, también queremos preguntarle, ¿usted ya conoce el nuevo cepillo de aire de Remington? Pues ahora usted se puede secar y alisar su cabello en un solo paso. Y esto gracias a que posee un barrilo ovalado especializado con cerdas mixtas. Esto podrá levantar su cabello y poderse acercar a la raíz para poder obtener el máximo volumen y movimiento. Lo puede encontrar en su almacén favorito. Remington celebra el estilo personal. Y si usted es de las personas que le gustan darlo lisito, pero también con volumen, entonces este cepillo es el que usted necesita. Con esto vamos a continuar con más de Ola. Mañana con 46 minutos. Y miren qué delicia lo que nos han traído aquí a la Casa de Ola El Salvador. Y es que hoy tenemos invitados especiales. Nos están visitando de Pastelería Lilian. Y miren todo lo delicioso que tenemos aquí. Y miren, le vamos a dar la bienvenida a Javier Parada, que es gerente de Mercadeo. Y también nos está acompañando Lucía Peña, jefe de Mercadeo. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos aquí. Un placer para nosotros estar aquí acompañándolos aquí en Ola El Salvador. Este, para poder presentarles toda la línea de Pastelería Lilian, que tenemos disponible para todos nuestros clientes en estas fiestas navideñas. Bienvenida. Ya vamos a conocer todos estos productos deliciosos navideños que tenemos para toda la audiencia que nos está viendo. Pastelería Lilian es nuestra opción, miren, para que ustedes vayan, para que visiten todas las sucursales, la más cercana que ustedes tengan, y puedan llenarse de esos productos de temporada navideños. Hablemos un poquito de lo que vamos a encontrar. Veo que hay pasteles, veo que hay una gran variedad. Sí, desde nuestros productos estrellas, que son los pasteles, hay una línea especializada para estas fiestas. Tenemos el pastel Encanto Navideño, nuestro brazo gitano navideño también, acompañado también de una linda cajita donde pueden ir representados como un regalo, ¿verdad? Como para ya ir llevándole estos premios, estas sorpresas a todos nuestros familiares y amigos. Para no llegar con las manos vacías cuando nos inviten, ¿verdad? Exacto. El 24, el 25, el 26, ya mañana si nosotros tenemos una actividad también que la familia nos ha invitado a tomar el cafecito, bueno, llevemos nuestro pan, ¿verdad? Sí, es. Ya que es el postre que no puede faltar en la cena navideña, porque creo que después de la cena navideña todos queremos ver el postre, ¿verdad? Entonces, tenemos la opción perfecta para esta Navidad. Y es que siempre hay un espacio para el postre. Siempre, siempre va a haber. Sí, siempre habrá ese espacio. ¿Qué más hay? Adicional, también tenemos otra línea de productos navideños, como lo son las canastas, en donde tú puedes llegar a la tienda y comprar la canasta y llenarla de todo el producto que se te dé la gana. Puedes agregar miel, puedes agregar salpores, puedes agregar orejitas, todo lo que se te ocurra de los productos que tengamos en esta tienda, tú solo pagas la canasta y ya todo lo que le quieras incorporar se lo puedes llevar a tus seres queridos. Y la canasta se ve comestible. Claro que sí, es comestible. Eso es lo mejor de todo, que quedan bien con el regalo, lo llenan de todo el pancito dulce de su preferencia y al final lo pueden degustar, ahí se pueden hacer como con un queso crema, lo pueden acompañar con una soplita. Entonces, todo es completamente comestible. No, miren qué delicia, de verdad. Me parece increíble porque no había visto una canasta comestible hasta el momento, ¿verdad? Que la podemos llenar de todo lo que queramos y al final ya agarramos la canastita. A mí se me ocurrió poder meter ahí la sopita de frijoles cuando dijo que su crema. Sí, sí, se le puede echar con cualquier cosa, se le puede acompañar. También tenemos el infaltable panetón para esta época. Yo creo que este panetón todos tenemos que tenerlo en esta temporada y tenemos que degustarlo por su característica fruta cristalizada que lleva dentro y su sabor de naranja. Así que es de esponjocito, así que yo se los recomiendo mucho. Y además que su empaque está bien lindo para quedar bien en esa cena navideña o ahorita que ya se viene en los Secret Santa. Creo que muchos todavía están pensando en el regalo. En el regalo. Entonces, con uno de esos detalles ustedes pueden completar para que se les vea súper bien. Si su Secret Santa come mucho, esto es la opción, mire. Esta es la opción. A mí me encanta, los diseños están súper bonitos. De verdad, ya como de regalo, ya me ahorran el poder de volver y todo lo demás. Claro, ya solo es meter el producto y llevarlo, sí, para poder quedar bien y que se vea bien todo lo que vamos a dar. Sí, incluso la canasta. Y esto también es para meter todo el pan dulce que encontremos. Es lo mejor que pueden encontrar porque es una cajita que contiene un kit para armar su propia casa de jengibre. ¿Conocen la típica tradicional casa de jengibre que se arma con el muñequito, con su arbolito? Entonces, como pueden ver acá, en la portadita de esto se ve la casita como debería de quedar. Esta es una actividad para que lo puedan realizar con sus niños, con sus sobrinos, para que la puedan armar. Si gusta, podemos ver un poquito de lo que trae adentro el kit. Sí, abrámoslo, por favor. Para que ustedes se puedan dar cuenta de todo lo que van a encontrar dentro del kit y puedan tener una tarde llena de mucha diversión. También para la cena navideña pueden hacerlo como para que sus hijos, para que sus sobrinos estén bastante entretenidos. Número uno, aquí trae, mire, todos los pasos. Ahí traen las instrucciones, correcto. Todos los pasos, no hay donde perderse, hasta podemos escanear aquí el código. Y ahí pueden encontrar a la hora de escanear este código QR, van a encontrar la forma, las instrucciones, un video para poder armar su casita de jengibre. Actualmente estamos en conjunto de productos Arcor, por lo cual todos estos van incluidos dentro de esta casita para que ustedes puedan decorarlo de la mejor forma. Por ejemplo, acá tiene el típico muñequito de jengibre con su arbolito para que ustedes lo puedan decorar. ¡Qué lindo! Trae todo, de verdad. Lleva todo, esta es la azúcar glass que usted tiene que disolverla según las instrucciones que va a encontrar dentro del código QR y así va a ir decorando poco a poco su casita y armándola. Además que huele súper rico también. Y mire, aquí trae todas las demás cosas, mire, el azúcar glass. De verdad que este kit viene súper completo para los niños también. Y es para disfrutar ahí en conjunto con la familia y tener algo así, ya que están de vacaciones los peques, entonces para tenerlos entretenidos. Sí, definitivamente. Es súper buenísimo esta casita. Y miren, también tenemos pasteles decorados, ¿verdad? Sí, tenemos la opción de pasteles personalizados. Hemos dado ciertas opciones para que nuestros clientes a la hora de elegir un pastel personalizado lo puedan elegir de una manera más sencilla, ¿verdad? En nuestras redes también nos pueden encontrar los diseños, pueden encontrar opciones para poder regalar y poder llevar un pastel navideño a todas sus celebraciones. Sí, y nosotros tenemos las imágenes también para que las personas se hagan una idea de cómo les puede quedar ese pastel personalizado. Porque hay quienes son bien, bien, bien perfeccionistas, ¿verdad? Sí, que les encanta. No, yo lo quiero así, lo quiero de la forma de Santa, quiero un Grinch, quiero cualquier forma, ustedes también lo pueden hacer. Correcto. ¿Con cuántos días de anticipación se puede realizar? Con solo cinco días de anticipación, usted ya puede realizar el diseño que usted gusta. Si en esta Navidad quiere sorprender a su familia con un diseño que a usted se le haya ocurrido, como usted decía, como el Grinch o algo así, quiere sorprender con algo creativo, pues nosotros con mucho gusto se lo podemos elaborar con solamente cinco días de anticipación. Lo pueden hacer el encargo por medio de nuestro WhatsApp, que es el 2511 9608, o de igual forma nos puede llamar a ese mismo número y nosotros con mucho gusto se lo vamos a elaborar. ¿Tienen servicio de domicilio? Sí, a través de la aplicación de pedidos ya, o si no, cualquier cosa, igual pueden llegarlo a retirar a cualquiera de nuestras 43 sucursales, a cualquiera que le quede más cerca. Miren, es 15 de diciembre, todavía hay mucho tiempo para el 24, para el 31, para que ustedes puedan también encargar, si quieren algún pastel personalizado, o los que ya estén listos también, porque hay quienes nos agarran la tarde, entonces el mismo 24, ahí andamos buscando, ¿verdad? Así que ya escuchaba cómo los pueden encontrar también en redes sociales, ahí está apareciendo el número en pantalla, en las redes sociales, para que ustedes comiencen a seguirlos. Javier, Lucía, muchísimas gracias. A ustedes, por este espacio. Gracias por estas deliciosas noticias. Nosotros así, vamos a continuar con más de Hola. Nos encanta poder llevar esa sección de ¿Sabías qué? y sobre todo esta parte que nos va a hacer sonreír y nos va a recordar la importancia. ¿Sabe usted que al sonreír ejercitamos 12 músculos solamente del rostro? Así que creo que nos deja un buen mensaje, sonría en este viernes. Vamos a verlo. ¿Sabías que al sonreír ejercitamos 12 músculos? Puede que no sea más feliz aquel que se dedique a sonreír a la vida, pero desde luego tampoco logrará ser lo que nunca lo haga. Partiendo de la base de que no todas las sonrisas son sinónimo de alegría, son muchos los estímulos positivos asociados a esta depresión facial. Por este motivo, cuanto más enseñes tus dientes, más cerca vas a encontrarte de la plenitud emocional. El rostro humano se compone de casi medio centenar de músculos con cuyo movimiento se consigue formar todas las expresiones faciales, así como ejecutar otras funciones como la de masticar, parpadear o estornudar. Dependiendo del tipo de sonrisa y de la intensidad de la misma, se pondrán en marcha entre 12 y 17 de estos músculos para la obtención del gesto deseado. Los principales músculos que intervienen en la sonrisa son el sigomático mayor y el menor, el orbicular de los ojos, el elevador del ángulo de la boca, el del labio superior y el risorio. Resulta curioso que esbozar una sonrisa suponga menos esfuerzo a nivel funcional que llorar o fruncir el ceño y sus resultados sean mucho más beneficiosos para su estado de ánimo. En el siglo XIX, el médico francés Goulin Mouchen se interesó por las características de la sonrisa humana y la relación entre esta y determinados procesos neurológicos. Sus estudios le permitieron llegar a la conclusión de que hay un determinado tipo de sonrisa, una sonrisa genuina y sincer, capaz de activar todos los procesos intelectuales que se producen en la zona del córtex, generar endorfinas y conducir al individuo a un estado de mayor felicidad. Queremos también invitarlos a que puedan crear recetas llenas de sabor con los electrodomésticos de Black & Decker. Visita el establecimiento de tu preferencia y disfruta de las promociones y descuentos en licuadoras. Hay descuentos en freidoras de aire, hornos, tostadores y mucho más. Por eso recomendamos Black & Decker. Bienvenidos a sus cápsulas de salud financiera. Hoy vamos a hablar de cómo elaborar un presupuesto navideño y de fin de año. Lo primero es elaborar este presupuesto navideño y de fin de año que es esencial para disfrutar de las festividades sin comprometer la estabilidad financiera. Primero comience identificando sus ingresos y gastos regulares para tener una base clara. También examine determinadamente sus finanzas para determinar cuánto puede destinar a las celebraciones sin afectar las obligaciones financieras. También es importante priorizar sus gastos asignando presupuestos específicos para regalos, decoraciones, alimentos y también entretenimiento. Establezca límites realistas y evite caer en la tentación de excederlos. Considere la posibilidad de crear una lista de regalos o también asignar un presupuesto máximo por persona, ayudándose así a controlar los costos y evitar los gastos impulsivos. Otro punto es aprovechar descuentos y ofertas especiales para maximizar su presupuesto. Puede realizar compras con anticipación para evitar los precios elevados de la última hora. Además, considera la opción de regalos hechos a mano o también experiencias significativas que no solo son únicas, sino también más amigables con su bolsillo. Es importante elaborar un menú detallado para las festividades. Eso le va a permitir planificar sus gastos en alimentos de manera eficiente. Así usted compara precios en diferentes establecimientos y considera la posibilidad de preparar algunos platos en casa para poder ahorrar dinero. También planifique con anticipación las comidas festivas, aprovechando las ofertas de productos no perecederos con anterioridad. No olvide incluir en su presupuesto gastos adicionales, como por ejemplo viajes, tarjetas de felicitación y posibles eventos sociales. Es importante establecer una reserva para imprevistos, garantizando que cualquier gasto inesperado no desequilibre su presupuesto. También considera la opción de intercambiar regalos de manera más económica, como el Amigo Invisible, donde cada participante compra un regalo para una persona específica. Esto reduce la carga financiera y mantiene el espíritu de dar y de recibir regalos. Finalmente, revise y ajuste su presupuesto a medida que avanzan las festividades. Mantenerte flexible y dispuesto a realizar cambios si es necesario. Al seguir estos pasos, usted puede disfrutar de las celebraciones navideñas y de fin de año sin preocuparnos por esas finanzas y asegurándonos de que la alegría de la temporada no se vea acompañada de problemas económicos. Esto es muy importante para que usted pueda disfrutar estas fiestas en familia y en amigos. Con esto, vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Coca-Cola y la magia de la Navidad presenta Y es que llegan los días para encender la magia y compartir la Navidad. Vive esta época especial junto a tus seres queridos y despierta el santa que llevas dentro con Coca-Cola. Coca-Cola y la magia de la Navidad presentó ¿En qué consiste el síndrome del turista? El síndrome de Stenhal, también conocido como síndrome del turista, es un fenómeno psicosomático que se manifiesta cuando una persona se siente abrumada y desorientada al estar expuesta en una gran cantidad de arte, belleza o experiencias culturales. Las personas afectadas por el síndrome de Stenhal pueden experimentar una variedad de síntomas como mareos, confusión, aceleración de ritmo cardíaco, sudoración excesiva y además casos más extremos, desmayos. El síndrome no está vinculado a un lugar específico y puede ocurrir en cualquier entorno que provoque una fuerte reacción emocional. Museos, galerías de arte o lugares históricos, estos son comúnmente asociados, pero también puede suceder al contemplar la naturaleza. Aunque el síndrome de Stenhal no es reconocido oficialmente como una entidad médica por la comunidad médica internacional, se ha documentado en ocasiones y se considera más una respuesta psicológica extrema que una condición médica patológica. Y en Consomé Rico queremos patrocinarte con premios de 5, 10 y hasta 1,000 dólares en efectivo. Son 2,500 sobres premiados, ¿saben? Cada mes. Así que abra su sobrecito cuidando, ¿verdad? Pruebe su suerte. Su siguiente sobrecito puede ser el ganador. Consomé Rico, tu toquecito rico. Vamos a continuar con más de Hola. 15 remedios naturales para eliminar náuseas y vómitos. Infusión de jengibre. El primero de los remedios que vamos a hablar es el jengibre. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Añade una cucharada de jengibre en una taza de agua hirviendo. Deja reposar durante 10 a 15 minutos y filtra el líquido resultante. Infusión de manzanilla. Toma en ayunas una infusión de manzanilla concentrada con una cucharadita o dos bolsitas de manzanilla. Seca en una taza con agua hirviendo y después, si tienes apetito, un desayuno semilíquido. Puede repetir la infusión una o dos veces más al día en la comida y en la cena. Compota de manzana o yogur. Si al levantarte tienes malestares y náuseas, desayuna una compota de manzana o yogur para hacer la compota de esos dos ingredientes naturales. Pela, limpia, trocea y suese todas las tres manzanas. Escoge las manzanas que más te gusten. Cuando estén plantas, sécalas con la cazuela y déjalas en un plato. Añade un yogur natural y mezcla bien los ingredientes. Comer 4 o 5 aceitunas. Son las aceitunas negras o arrugadas. Agarra 4 o 5 aceitunas de este tipo. Masticalas durante un tiempo prolongado. Si no encuentras esta clase de aceitunas, puedes masticar cualquier otra cosa. Cubito de hielo. Cuando sientas náuseas o tengas vómitos, agarra un cubito de hielo y deja que se deshaga lentamente en la boca durante varios minutos. Con el frío conseguimos disminuir los síntomas casi de forma inmediata. Se trata de un método de acción rápida. Eso sí, hay que tener en cuenta que sus efectos no duran mucho tiempo. Puede repetirlo o reforzarlo con algún otro remedio del que hayamos hablado previamente. Y bueno, recuerde, fíjese bien y le va a ir bien. Usted tiene que confiar en el sello azul de la confianza. Esto es por su pecho exacto, por el buen servicio y también por los puntos Zeta Premia. Zeta Gas es el gas que te rinde más. En esta fecha lo necesitamos porque vamos a hacer mucha comida deliciosa. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Y usted lo sabe, es Viernes Pet Lovers. Y vamos a hablar un poquito acerca de la reacción que pueden tener los perritos ante la pirotecnia. No todos tienen la misma reacción, pero algunas son muy terribles. Así que, ¿qué podemos hacer? Aquí se lo contamos. Vamos a verlo. Reacción de los perros por pirotecnia. Recomendaciones. En cada celebración importante alrededor del mundo, la pirotecnia se ha consolidado como un elemento casi indispensable en cada festejo. Si bien las radiantes chifas que iluminan el cielo al estallar pueden ser un deleite visual para los seres humanos, el ruido y contaminación que generan afectan considerablemente a diferentes especies de animales, sobre todo aquellos que han sido domesticados y que habitan millones de hogares junto a sus dueños. Las principales afectaciones que los fuegos artificiales o pirotecnia generan para las mascotas están relacionadas con el sentido auditivo de los animales. Y es que múltiples estudios veterinarios han constatado con el paso del tiempo que el oído de muchos animales es considerablemente más sensible que el de los seres humanos, por lo que el estruendo de las explosiones de los cohetes y fuegos artificiales no solo les resultan perturbador, sino que también podría dañar gravemente su capacidad auditiva. Cabe mencionar también que los ruidos causados por las explosiones de cohetes y fuegos artificiales generan miedo en las mascotas, así como los expone a padecer un estado de estrés por el exceso de ruido. A largo plazo, dicha situación puede influir en los animales que generen fobias a dichos artefactos, lo que a su vez causan ellos reacciones de pánico y conductas no habituales, tales como escapar sin rumbo y perderse, lastimarse o lastimar a las personas. La acción de los perros por pirotecnia. Este es el tema que nosotros vamos a abordar y vamos a realizar algunos ejemplos, pero para eso nos acompaña ya la doctora Julia Urrutia. Bienvenida. Gracias por estar aquí, doctora. No, gracias a ustedes siempre por la invitación. Para mí es un placer poder tocar este tipo de temas con ustedes. Me encanta y ha venido bien acompañada también. Tal vez una futura veterinaria podría ser, ¿verdad? Súper bien para que todos nosotros comprendamos un poco más acerca de este tema de la pirotecnia. La niña bien feliz. Para que veamos que es muy delicado, ¿verdad? Porque muchas personas a veces no son conscientes del estrés que puede generar, más que todo en los perritos que somos, son los que vemos, que se ven más afectados. Correcto, sí. Realmente es, debemos de buscar tratar de encontrar las medidas necesarias antes de que comiencen las fiestas, ¿verdad? Para evitar este tipo de cosas, porque realmente sí son más afectados. Nosotros nos divertimos con la pirotecnia, pero para ellos realmente es sumamente estresante. Sí, es otra cosa. Yo por lo menos he visto que el mío se pone muy intenso, comienza a jadear, empieza a temblar también cuando escucha los sonidos, que ya lo vamos a ver más adelante, para que ustedes vayan tomando nota y traemos unas recomendaciones que pueden hacer ustedes. Porque yo también he visto, doctora, que en ciertos casos, si la puerta está abierta, los perritos salen y se comienzan a desorientar. Sí, correcto. Es sumamente peligroso dejarlos solos o no tener esos cuidados, como decíamos, antes de las fiestas, ¿verdad? O antes de saber que vamos a salir, porque sí, se pueden desorientar, pueden salir corriendo. Es peligroso también dejarlos amarrados, porque muchas veces se tiene esa costumbre, ¿verdad? La gente sale y para que no hagan desastres en casa, los dejan amarrados. Entonces, lo ideal es mejor evitar ese tipo de cosas. Hay que buscar, tal vez, lugares acogedores, pequeños, en donde ellos se sientan más seguros, para poder irlos acomodando poco a poco. Ok, muy bien. ¿Qué les parece si hacemos la demostración, entonces? Que nos pongan ahí el pequeño ruido de la pirotecnia, para que veamos las reacciones que ellos tienen en este momento. Claro que sí. Sí. Vaya. Te voy a dejar aquí, donde tú quieras estar. Se te nota que él se va a asustar. Ya. ¡Vaya. ¡Vaya. ¡Ay, mi amor! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Viene miedo! ¡Viene miedo! Él está viendo a su amigo. Ahorita está temblando un montón. Sí, claro. Y si se fijan, buscan a sus propietarios. O sea, ellos necesitan sentirse seguros, ¿verdad? Entonces, si es... Imagínense que lo hemos puesto un poquito suave el sonido. Ahora es la magnitud que ellos los escuchan. Sí, por toda la noche. ¡Miren cómo tembla! O por incluso 15, 20 minutos, ¿verdad? Esto puede producir un paro cardíaco. Ahorita ellos están jadeando, están estresados. Y como hablábamos, con sonidos sumamente bajos, ¿verdad? Ellos prácticamente cuando escuchan el ruido real de la pirotecnia, es como escuchar una bomba. Que nosotros la escuchamos cerca. ¿Qué vamos a hacer? Buscar refugio, correr, escondernos. Entonces, es un instinto natural que tanto ellos como nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos el oído un poco menos desarrollado que ellos. Y por eso no lo percibimos de esa manera. Pero para ellos es tal cual escuchar un bombardeo, ¿verdad? Entonces, existen diferentes métodos. Por ejemplo, el método Teglington, que nos puede ayudar a tranquilizarlos un poco. Lo vamos a probar con Pascal. Vamos a ver. Este método es preventivo, ¿verdad? No es 100% eficiente, sino que lo que debemos hacer es una combinación de métodos. ¿Verdad? Está pendiente. Todavía está jadeando y está medio temblando un poco. Vamos a tratar de calmarlo un poquito. Y es muy fácil de hacer. Ustedes lo pueden hacer en casa, ¿verdad? Pueden utilizar una bufanda, una tela un poquito gruesa, de tal manera que no aprete demasiado. Se ayuda cuando es ese tipo de reacción de temor. Sí, lo que sucede es que... Porque, por ejemplo, Vito no le da miedo, pero quiere como buscar de dónde viene el sonido. Sí, correcto. Es más como estrés, creo yo. Ajá, correcto, correcto. Entonces, pero incluso sí puede... Puede servir también. Sí, puede servir un poco. Los que tienen miedo tiemblan. Ajá, correcto. Tiemblan, jadean, ¿verdad? Vamos a ver. Pongámoslo paradito. Y se esconden en todos lados. Y se esconden en todos lados. Así como Pascal, que buscó refugio donde la doctora. Y luego se muero, pobrecito. Va a tener miedo. Ya no va a tener miedo, mira. Bueno, vamos a utilizar esa tela. La vamos a pasar por el lado de enfrente, frente al cuello, formando una X por detrás. ¿Verdad? La pasamos por el pecho y formamos otra X abajo. Cruzamos hacia arriba en la zona sacra y hacemos un nudito. Es sumamente sencillo, pero debe de ir acompañado de diferentes métodos, como comentábamos, ¿verdad? Esto presiona un poquito el pecho y los ayuda a sentirse como apretaditos, como seguros, ¿verdad? Pero es una combinación. En el caso de mi perro, lo que comentábamos la otra vez, mi perro, él convulsiona. O sea, que todos tienen diferentes reacciones. Todos pueden tener diferentes reacciones porque incluso, o sea, Vito, ¿verdad? Que no le da tanto temor, pero su oído está afectado. Si se fijó como el sonido bajo, ahora con una pirotecnia fuerte, formada de 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿verdad? Entonces, le duelen los oídos. Es como nosotros escuchar un sonido fuerte. Entonces, busca la manera de refugiarse. Esto es súper sencillo. Hay que buscar la manera que no quede tan apretado, que quepan dos dedos. Ahorita se lo he dejado flojito porque es una venda elástica. Es una venda elástica. Entonces, no la podemos apretar demasiado, pero sí debe de estar un poquito presionado, como una blusa apretada, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea. ¿Eso le da la presión en el pecho o es la que genera como más confort? Es como un abrazo prácticamente. Es como mantenerlos abrazados, pero siempre buscan el refugio de sus propietarios. Lo que podemos hacer es utilizar esto. A veces, a mí me funciona bastante bien hacer tapones de algodón y ponerlos en sus oídos, pero tapones grandes que no se nos vaya a ir, ¿verdad? Y recordemos que hemos puesto el tapón de oídos para que no se de quede ahí, ¿verdad? Sino que ponerle tapones en los oídos o poner el televisor o alguna bocina con música relajante para perros. En las diferentes aplicaciones como Spotify, Deezer, existe Relaxing Dog, ¿verdad? Entonces, es música relajante para perros. Eso lo podemos poner a un volumen bastante alto. Para evitar que ellos escuchen la pirotecnia. Podemos acoplar una habitación. Hay personas que las dejan en el baño, pero hay que asegurarse que el eco del baño no les afecte demasiado, ¿verdad? Entonces, lo podemos asegurar en una habitación, ponerle su camita, utilizar diferentes treats, ¿verdad? Existen en el mercado de treats también con pasiflora y algún tipo de relajante. O usar jarabes, también medicación. Hay jarabes naturales que también se pueden utilizar, pero todo esto debe de ser antes, antes que comiencen las fiestas. Porque las personas quieren hacerlo el día del 24, el 31. Y no funciona igual. No, no funciona igual, porque de igual manera es como someter a un perro, amarrarlo, encerrarlo en un cuarto cuando él no está acostumbrado a ese tipo de cosas, pues también genera un factor de estrés. Entonces, lo que debemos hacer es preparar con anticipación la habitación, por ejemplo, ir poniendo este tipo de vendajes desde antes, por 5 minutos, por 10 minutos, 15 minutos, media hora, ir extendiendo el tiempo de la exposición a lo que nosotros queremos habituarlo prolongadamente, ¿verdad? O sea, hasta que llegue el 24 y a él sepa a lo que va. O sea, ya no lo vamos a estresar con todos los métodos que estamos utilizando. Usted mencionaba también sobre esos jarabes que se les puede dar. A veces son de humano muchos, ¿verdad? O es la forma correcta porque hay personas que los han de dar y ni siquiera preguntan al veterinario. Sí, no, no, deben de preguntar al veterinario con anticipación. Por la dosis, ¿verdad? Correcto, correcto. Algunos pueden ser de uso humano, pero sí existen en el mercado jarabes de uso veterinario que también se pueden utilizar. Entonces, sí deben de preguntar antes porque toda la dosificación y la frecuencia de las dosis, tanto la cantidad y la frecuencia de la dosis depende de la edad del perrito, de su condición física, ¿verdad? Y no solamente se puede dar y ya, ¿verdad? Lo ideal es siempre consultar al médico veterinario, en especial de cabecera porque él ya conoce si el perrito o el gatito tiene enfermedades antes de todo eso, ¿verdad? Antecedentes. Doctora, y en este caso vimos de que el vendaje ha sido efectivo porque Pascal ya se relajó, ya no está temblando, hasta se echó. Ah, miren, está como bien tranquilo ahorita, no pasó a más, ¿verdad? Funciona, pero recuerde que está cerca de usted, o sea, usted es su propietario, su lugar seguro. Entonces, también eso es importante, ¿verdad? Si lo vamos a dejar solo, entonces también tenemos que combinar todo, ¿verdad? Porque sí, él se siente seguro tanto con el vendaje y porque usted está cerca. Porque yo estoy a la par. De galletitas, ¿qué puede pasar si yo le doy un exceso de galletitas? Porque yo he visto esos treats, pero los treats te dicen, por ejemplo, no más de dos o tres al día. Correcto. Pero hay personas que a veces dicen, le voy a dar otro para que se calme más. No, también contienen una dosificación, por lo mismo que son medicamentos que sirven para relajación, ¿verdad? Entonces, también es importante dosificarlos, no solamente los podemos dar así nomás. Porque podemos producir diarreas, vómitos y después nos quedamos pensando, yo no le he dado nada más que sus treats, pero sí en exceso o podemos producir una somnolencia muy prolongada también. Si bien son premios, es como tomar demasiado té de manzanilla, por ejemplo, de algún calmante. O sea, sí hacen su efecto. Igual este tipo de treats y de medicamentos con días antes de anticipación. O sea, nosotros tenemos que procurar tener todo listo por lo menos una semana antes. O sea, ahorita estamos justo a tiempo para hablar de este tema. Para iniciar, sí. Para iniciar con todo lo que nosotros consideremos necesario para nuestra mascota. O sea, lo vamos haciendo todos los días. Correcto. De aquí no paramos, incluso el 24 y luego ya se viene la semana del 31, continuamos esa semana. Correcto. ¿Llegará en algún momento, doctora, que si nosotros somos constantes con ellos, en que ya no le tengan miedo? Bueno, pues realmente no, porque los perros que ya no tienen miedo, por ejemplo, los de la policía o del ejército, son perros que están sometidos a diferentes entrenamientos. O sea, ya justo entrenamiento de combate. Esos perros ya están preparados para eso. Nuestras mascotas no, porque no están expuestas a diario, no están expuestas a sonidos tan fuertes tan frecuentemente, sino que directamente en los días festivos. ¿Verdad? Entonces, es sumamente difícil que ellos lleguen a acostumbrarse. Como les comentaba, es como que nosotros escuchemos una bomba cerca y pues no es tan fácil acostumbrarse a eso, ¿verdad? Entonces, para ellos realmente es como que se acercara a una catástrofe. O escuchemos, veamos un terremoto y queremos refugiarnos. O sea, para ellos es... Tendría que ser desde pequeños, tal vez, acostumbrarlos al ruido, pero nunca va a ser perfecto, tal vez. Correcto. O sea, depende mucho del temperamento y la raza del perro. Y está bien abrazarlos y hacerle, mimarlos demasiado cuando tienen temor. En ese momento quizás sí. Sí. En ese momento sí, porque realmente es eso. Pues como que huyamos y encontremos a, qué sé yo, nuestra mamá, nuestra familia y es como, no, tranquila, todo va a estar bien. O sea, sí es importante hablarles y refugiarlos. Vaya, doctora, la verdad es que ya vimos cómo podemos hacer, ¿verdad? Para calmar a nuestras mascotas. Ah, ¿lo mismo podemos hacer con los gatitos? Claro que sí, lo mismo. Podemos utilizar kennels o jaulas donde los podemos encerrar en lugares reducidos y aislando el ruido. Eso es lo más importante, disminuir el ruido lo más que se pueda. En especial con gatos que sabemos que son sumamente nerviosos por naturaleza, ¿verdad? Entonces, sí, en los gatitos más. Y quizás sin jaularlos porque estos sí pueden huir, ¿verdad? Sí, correcto. Porque si dejamos una ventana un poco abierta o abren la puerta en un segundo, un gato se puede salir. Igual un perro, ¿verdad? Tenemos que conocer nosotros a nuestra mascota y tomar las medidas pertinentes respecto al temperamento del perrito. Hay unos que son más valientes y dicen, no, él se duerme y no siente nada, ¿verdad? Sin embargo, pues lo ideal es buscar siempre un lugar, adecuarle un espacio, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo que hay que dejarle el vendaje? Durante toda la noche. Solo tenemos que asegurarnos que esté bien colocado. Pero sí, durante toda la noche podemos dejar el vendaje, no hay ningún problema. Igual los tapones de oídos, los podemos dejar toda la noche y no habría ningún problema. Perfecto, doctora. Le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias por darnos todas estas recomendaciones. Ya vimos que el vendaje es una opción, así como los treats que ya mencionaban. Y la medicación, por favor, que sea únicamente con su médico de cabecera del perrito, porque sí puede causar muchos problemas. Bueno, si usted quiere hacer su cita, lo puede hacer a través del 71, del 76, 13, 79, 98, apareciendo en pantalla y también en redes sociales como petsgarden.net. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es todo un placer y esperamos que todo salga bien con sus mascotas también. Gracias, doctora. Vamos a continuar así con más de Hola El Salvador. Bien, vamos con los precios de la canasta básica. Precisamente hoy, Dani, día de pago. Hoy es viernes 15 de diciembre y seguramente muchos van a hacer compras el día de mañana. Y sabemos que la canasta básica está dentro de incluso de la cena que podemos hacer de Navidad. Exacto, así que vamos a mostrarle un poquito para que usted haga el presupuesto y si ya tiene pensado comprar, como dijo Pame, lo de Navidad y Año Nuevo incluso, pues ahorita usted puede ir anotando. Tenemos granos básicos, el arrocito sabemos que nos falta en la cena navideña, el arroz blanco está a 50 centavos, el arroz precocido también a 55 centavos, el frijol sangre de toro a 1,25, el frijol sedón a 1,25 igualmente. La chía la va a poder encontrar en 2,50 y el frijol blanco en 1,75. Así es, vamos a continuar con más granos básicos. El maíz a 35 centavos la libra, es un precio de referencia. También el maíz negrito a 1 dólar, azúcar a 55 centavos. El aceite en botella también lo pueden encontrar en 2,20. También la caja de café a 2,35 y el cartón de huevos a 4,75, precios de referencia. Recuerde, también hay lácteos, Dani. Exacto, Pame, tenemos la crema pura a 3,10, la crema especial a 2 dólares, la crema súper especial a 2,50, el queso duro viejo a 5,80, el queso morolí que lo va a poder encontrar en 3,60 y el queso coyolito a 3,85. Vamos a ver qué más, tenemos más lácteos, queso capita a 4 dólares, queso fresco a 2,65, queso majado con chile a 3,60, quesillo súper enredo a 2,80 y el quesillo súper San José a 2,65. Vamos a continuar para seguirle mostrando, tenemos frutas y verduras, la lechuga, dos lechugas por 1,50, 8 tomates por 1 dólar, 10 chiles verdes por 1 dólar, hay 2 libras de papa pequeña por 1 dólar, también tenemos 4 zanahorias por 1 dólar y en cuanto a los whisky les va a poder tener 3 whisky les por 1 dólar. Tenemos más frutas, el melón 2 por 1 dólar, logramos encontrar cebollas a 5 por 1 dólar, aguacates a 7 por 2 dólares, pepino a 4 por 1 dólar y plátanos a 5 por 1 dólar. Ahí teníamos también, vemos las carnes, tenemos la pechuga de pollo, la podemos encontrar en 1,90, la carne molida a 3 dólares, la carne molida especial a 2,70, la posta de cerdo a 2,75, la tripa para la sopa la encontramos a 4,25 y el chicharrón mixto la vamos a poder encontrar en 3,50. Ok, vamos a ver el gato para guisar a 3,50, lomo rollizo 5 dólares, costilla de cerdo a 3,25 y lomo de cerdo a 3,25. También la angelina a 4,50, otro precio de referencia que usted puede tomar en cuenta respecto a las carnes. Así es, así que aquí les estábamos mostrando un poquito acerca de la carnaza básica para que lo tomen muy en mente y sobre todo si tiene para comprar en estas semanas, que se vienen épocas bastante fuertes, tal vez tenemos alguna visita, tenemos alguna fiesta, pues usted tiene que ir haciendo un poquito el presupuesto y ver para qué puede alcanzar y qué otras cosas las vamos a omitir, pero en esta ocasión esos son los precios como un promedio de lo que vamos a poder encontrar. Es mejor saberlo para que si usted ya vaya más o menos ha entendido de cuánto puede gastar, hace bien el presupuesto y también ahorre, porque sabemos que esta es una temporada en la que gastamos de más, pero no creemos que se esté lamentando al finalizar el año o iniciando el próximo 2024. Así que ahí les tenemos los precios de la canasta básica. Continuamos con más de Ola. Pavi Pollo de Pollo Indio, la estrella para una gran Navidad, presenta. Pavi Pollo, me agarraron con las manos en la masa. Ya te vi, te vi, te vi. La Ana ya se comió una tortilla entera. Solo puedes, mira, solo podrás comerte otras tres. Es que huelen súper rico, saludos a la Rose que estaba preparando las tortillas para agilizar el proceso, ¿verdad? Exacto, miren, son ideas de lo que nosotros podemos hacer justamente con la cena de recalentado, que a veces pues nos sobró un poquito de nuestro delicioso Pavi Pollo y decimos, ¿qué hacemos? Pues ahora le vamos a mostrar. Tenemos en mente preparar unas enchiladas. Vamos a utilizar Pavi Pollo para que le dé ese toque, ¿verdad? Todavía más rico ese Pavi Pollo que sabe delicioso de Pollo Indio. Fíjense porque la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Y si como yo o como nosotras, todos ustedes están emocionados por vivirla a lo grande, en compañía de toda la familia y sus seres queridos, pues les recomendamos preparar su cena con Pavi Pollo, de Pollo Indio, porque los que saben, saben. Mira, usted puede hacer los pancitos con Pavi Pollo, puede hacer el Pavi Pollo con arroz y ensalada. Y después de esa cena navideña, imagínate, ya el 25 vos te puedes hacer esto. El 25, el 26, aquí es que le sobra, ¿verdad? Ha dado un montón, entonces aquí le vamos a dar ideas. La vez pasada creo que les dimos la idea de hacer el pan, ¿verdad? Sí. Que ese es bien característico, pero ahora le vamos a dar una idea de hacer las enchiladas con Pavi Pollo para que usted tenga otra opción. Veamos los ingredientes que vamos a utilizar entonces. Vamos a ver, ahí estamos viendo algunos de ellos. Y bueno, siempre se trata de poder utilizar lo que ya está en casa, ¿verdad? Para que no compremos más cosas. Aquí lo estamos viendo, tenemos lechuga, tenemos huevito duro, también tenemos pepino y tomate. Todo esto forma parte de la ensalada que tal vez hicimos en Nochebuena, así que ahí la vamos a tener en casa. Y los frijoles que no pueden faltar, niña, que eso siempre está presente en casa. Y claro, el Pavi Pollo, ¿verdad? El recalentado, el que nos sobró del 24, del 25. Aquí lo tenemos para que ustedes vean lo que vamos a realizar. Y por supuesto, la salsita. Si es que sobra, niña, porque a veces la salsita es lo primero que se va a hacer. A la gente le gusta ponerle mucha salsa. Sí, mucha salsa. Bueno, ahí tenemos entonces para hacer ya las tortitas para que nos queden así. Y luego vamos a poner la salsa y el pavo en la zona. Vamos a hacer una, sí. Si querés hagamos una, una o dos, lo que nos alcance. Yo creo que sí nos alcance. Porque aquí lo estábamos haciendo. Para una a dos. Nosotros siempre les enseñamos el truco, ¿verdad? Ajá. De poderlo hacer con bolsas para que queden bonitas, para que le queden cabalas así, redonditas. Usted dice, ¿por qué a las niñas de bola les queda así? Bueno. Usted considera esos instrumentos de última generación. De última generación. Mira, yo sé que en casa algunos otros no van a necesitar de eso. Ustedes ya son expertos y lo pueden hacer. Es bien grande porque le pusiste mucho, pero no importa, digo que está bien. Creo que está bien. Así, así. Nos va a salir bien. No tan grande, mira. No quedó bien, mira. Solo hacele... Ah, me engañó entonces. Era engañosa la gordita. Sí, era engañosa. Era engañosa la gordita. Qué rico. Aquí tienes. Va, y la vamos a colocar en el fuego. Y en lo que está esa, preparamos una. Sí, sí, aquí te voy a pasar entonces las torquichas. Tienen que mezclar. Es que ya sintieron el olor del pan hoy. Mira, pero antes de hacer eso voy a desmenuzar el pollo. Empecemos a desmenuzar porque en esta cacerola lo vamos a colocar y la vamos a poner pero un chorritito de aceite y lo vamos a mezclar con nuestra salsita. Oigan, de la que nos sobró. Necesito un cuchillo. Sí. Vaya. O si no con la mano. Listo, ready, 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 ready. Entonces el que vaya sacando me lo das porque lo vamos a ir poniendo allá. Sí, con un poquitín de aceite y todo. Sí, mire, esto yo creo que siempre es delicioso. Voy, yo sé. Miren, deberíamos de hacerlo sobre diciembre. Es que ellos quieren, ellos quieren. Ya sintieron el aroma del pavico. Ya, ya lo sintieron. Yo siento que sí, fíjate. Sí, ya lo sintieron, muchachito. Ahí está. Vale, vamos a colocar la otra. Y ahí la pama está desmenuza, desmenuza. Ah, no, 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 no. Ya voy, mi amor. Qué barbaridad. Es que tiene hambre, igual que nosotros. Ay, sí, yo no me aguanté con el olor y agarré. Mire, y esta salsita también se ve espectacular ya. Creo que es lo mejor, fíjate. Podemos ayudar a desmenuzar también. Si querés traerte otro pedacito ahí del pavi. Del pavi posh. Para empezar a desmenuzar. La piernita. Miren, Pascal, ya sintió el olor a axo. Es que se siente, es demasiado delichuchos. Es demasiado rico. Ah, usted quiere, ¿verdad? Y dónde le apame los pedacitos. Porque a este sí hay que sacarle todo. Ay, sí, a este todo. Tienes que dejarlos limpios. Los huesitos. Ya te voy a dar, hombre, relax. Es que sienten el olor los pobres. Sienten el olorcito a pavi y pollo bien rico. Sí, lo sienten. Mira, yo le quito el pellejito, pero hay personas que les encanta y que se lo dejan. Yo se lo iba a dejar. Sí, sí, sí. Se lo ibas a dejar. Solo que este tiene un pedacito de hueso para que tengas cuidado. Mira, a la pame le abunda la desmenuzada. La pame lo deja limpio. ¿Quieres un pedacito de pellejito? Vale. Vaya. Esto ya es huesito, creo. Los pellejitos. O hilo, o hilo, o hilo. Él exige también su pedacito. Ah, sí. Ahí vamos a desmenuzar, desmenuzar. No más que estoy ojo al Cristo, niñas, para que no se nos vaya a quemar. Ay, es cierto. Ya habíamos olvidado la tortilla. Las tortillas. Vaya. Yo creo que aquí los perritos también comen, fíjate. Pues sí, les tienes que dar su pedazo. Mira el mío. ¿Cuánto? Vaya. Vaya. Cuando lo tengan, me lo paso. Ahí está. ¿Ya está? Sí. Ok, pues te lo recibo. Esto nos queda todavía, fíjese, para seguir sacando recetas. Así es que de esto saca bastante. De todo lo que usted puede hacer después de Navidad. Hay personas que lo pueden hacer en fin de año. Sí. ¿Vaya? Y tenemos nuestra aquí. Ah, pues préstenme. Tortilla. Mira, lo vamos a llevar acá y lo vamos a colocar. No. Ya no tiene hueso. Ah, este tenía un poquito de huesito, mira. Todavía. Sí, es que yo le puse este nada más. Va. Flori, bien emocionada. Aquí y le vamos a poner la salsita, oigan, para que agarre ese saborcito y todo. Ay, sí, qué rico. Nosotros lo vamos a dejar así. Al pochito. De salsa si haga extra. Yo puedo ya comerme una tortilla. Sí. Mira, esta que delgadita quedó. Está buena. Ah, y han quedado pero crujientes, deliciosos. Te lo digo porque yo ya empecé con la mía. Esta la voy a sacar. Ah, ya la dejaste empezada, ya. Ya la dejé empezada, sí. Ya acá, esas ya están, ¿verdad? Ya. La voy a pasar acá para que las pongas. Gracias. Aquí las estoy escurriendo. Acá, mira. Gracias. Y vamos a sacar la otra también. Vaya. Y esto lo vamos a mezclar bien. Ay, no, niñas. Ya está, ya está. Demasiado olor. Te tienta demasiado. Sí. ¿Se acuerdan los panes que hicimos? Necesitamos otro plato, ¿vea? Sí, para colocarlas. Para ponerlas, para decorar. Tenía más pollito, ya no. Ah, sí, todavía hay más. Nuestro palicocho. Mira, vamos a apagar esta. Y listo. Lo vamos a dejar apagado porque es aceite. Yo ya empecé. Mira qué rico se ve. Sí. Se ve demasiado rico. Lo desmenuzamos y ya está. Aquí solo vamos a esperar un poquito a que se caliente. Caliente. Y ya. Y ya. Y ya. Mira, me manché aquí. Ya voy toda manchada. Y ponemos primero que los frijolitos. Ay, alguien tiene. Ah, mira cómo se sienta esperando comida. Sí, perdón. Ustedes no lo pueden ver, pero él está sentadito. O primero los frijoles. Ah, es cierto. Gracias. Ahí está. Ay, miren, ya comenzó a hervir. Eso es bueno. Vamos a dejar un ratito. Qué ricas enchiladitas de pavipollo. Y deje bien fritos los frijoles, oiga. Se vale. Vale, lo voy a sacar, miren. Ya comenzó a hervir. En esta época se vale. Ay. Alguien me... Voy a sacar una puchada de madera. ¿Quién tiene hambre? ¿Para qué les sirvamos? Ah, va, oye. ¿Quién tiene hambre? Yo. Yo, yo. Los dos están ahí. Los dos tienen hambrito. Vale, los frijolitos. Y hoy sí está. Ponle mucho, mucho. Y así como... ¿Y el huevito? Se lo partieron. De último. El huevito está tierno. ¿Qué le paso? Verdad que sí, siento que va a morir. Vaya, pollito listo, niñas. Vaya. Ah, pues pasárselo a laana para que lo ponga. De pollo indio, ya está. Va. Si no, con las pinzas para que no se llene. Y creo que aquí está el pecho. Qué rico se ve. Se ve extremadamente. Y tiene un olor. Yo sé, yo sé que también quiere. Yo sé, yo sé. Está súper rico. Mira. Vale, mira. Y ahí está esto. Y le vamos a poner un pepino. Con pavipota. De verdad, aquí con estas ideas, yo me han ganado de hacerlo a mí también. ¿Verdad? Súper rico. Eso. Me fui por un momento, por otro lado. Sí. Yo sé, Vaya. Le voy a sacar uno a usted para que lo pruebe. Está muy caliente. Y ahora el huevito. Está caliente. Está caliente. Ahí está. Miren qué rico. Ahí, 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 ahí. Ay, miren. Que es a ocho. Lo muevo. Dani, pásame el pavipollo. Que aquí le demandan. Miren qué rico se ve. Niñas, de verdad que esto yo lo voy a hacer en mi casa. Está delicioso. Sí, no, es una buenísima idea, fíjate. Sí, porque quieren que le... Comer siempre el pavipollo, pero te aburrís de la misma receta. Sí, y ya ven que no puedes hacer tampoco las tortillitas. No, eso es lo más fácil, ¿verdad? Y sobre todo también si usted quiere que le abunde. Es lo más fácil. Si quiere que le abunde el pavipollo, porque posiblemente la sobra que nos quedó no es tanta. Entonces ahí con la salsita, con los frijoles y la lechuga, pues ya queda, ¿verdad? Y abastece a todo el familión. Así que una forma de preparar. Ya tenemos receta para el 25 y esa quedaría para el 26. Siempre gracias a pavipollo. Nos toca probarlo, niña. ¿Nos toca probarlo? Sí. Ah, sí voy a probarlo. Ya empecé yo. Vamos a una pausa muy rápida, mientras nosotros preparamos las demás enchiladas. Babipollo de Pollo Indio, la estrella para una gran Navidad, presentó.